Y por otro lado, con ese rojo hermoso, la tenemos a Andrea Dimitrovski-Pieli. Gracias a ambas por venir. Y en este caso, integrando un grupo que quizás abarca diferentes disciplinas que tienen que ver, pero prestando la posibilidad de acceder y descubrir cada una de ellas. ¿Cómo surge la formación de este grupo? Buenas tardes y gracias por venir y a quienes están detrás de cámara también. Buenas tardes, gracias a vos por la invitación. Bueno, el grupo sale un poco de la mano de Meli, Meli Luciani, que creó el espacio y fuimos convocadas una a una para prestar estas terapias alternativas y servicios holísticos. ¿Qué son las terapias alternativas y los servicios holísticos? Nosotros brindamos clases de yoga, de barre, y está el profesorado también de la mano de Inca, el profesorado de yoga, ¿no es cierto? Para poder formarse no solo como hacerlo como una disciplina, sino para poder luego también ejercerlo laboralmente. Exacto, están las clases y también hay talleres los FABAD. Sí, los talleres son de distintas cosas, lo mismo, por ahí a veces algunas terapias con sonido. Bueno, hemos hecho también talleres de tantra, de movimiento, vivencial. Entonces, las terapias holísticas en sí, el fin es la sanación y el bienestar. ¿La sanación de qué? ¿El bienestar de qué? Si bien podemos comprender algo integral, pero quizás hay gente que lo está descubriendo esto, así que vamos a repreguntar cada detalle. Del ser, del propio ser a nivel corporal, espiritual y emocional, que hay infinidad de cosas. Y bueno, los fines de semana se hacen tallercitos, a veces viene gente nueva, invitados, que llegan al espacio y a veces, bueno, somos algunas de nosotras que estamos ahí brindando algo que sume. Hablando de espacio, ¿dónde sucede Om Shanti? Om Shanti queda Cito en calle Jujuy, 373 de Venado Tuerto, quedaría planta alta de la escuela de danzas. Etel Lynch. Claro, exacto, ahí mismo. Y bueno, es un espacio muy acogedor, muy bonito. Mucha paz. Exacto. Y puntualmente, empezar preguntándote por vos, ¿qué disciplinas brindás? ¿Qué áreas coordinas? Bueno, yo estoy con lo que es yoga, yoga flow, bueno, movimiento vivencial, danza meditativa. Me inclino mucho al movimiento corporal, a esto de la liberación corporal. Por ahí no sigo tanto una línea estética o ya más quieta, sino que es como esto de poder liberar las emociones y bueno, y el ser y el espíritu, ¿no? Como hablamos, a través del movimiento. Bien. Bien. ¿Qué diferencia hay o cómo es cada una de las características, al menos brevemente que nos cuentes, entre, ¿es el yoga o la yoga? El yoga. El yoga. El yoga. El yoga y yoga flow. Bueno, en realidad el yoga flow es como una parte del yoga en general. O sea, el yoga en general es amplísimo y dentro hay distintas técnicas y estilos. El yoga flow es un estilo. Y es un estilo que va orientado a esto. Flow es fluidez. Entonces es como esto de la fluidez entre una postura y otra que va como creando, digo yo, como una danza porque no son movimientos estáticos sino que va haciendo una secuencia acompañada de la respiración. Y en este caso mayormente, ¿quiénes asisten a flow? ¿Hombres, mujeres? ¿De qué edades? ¿Para quiénes también está orientado este espacio? Es súper amplio. Hombres y mujeres y todas las edades. Porque es un estilo que, bueno, siempre se remarca en las clases esto de que el límite lo conoce cada uno en su propio cuerpo. No, no hay exigencia. Cada uno va sintiendo hasta dónde puede hacer, cómo puede. Y eso es absolutamente libre y está buenísimo. Y el yoga es para todos. Para todos y para todas las edades. Exacto. Y quizás debería ser aún más para niños y niñas que simplemente desde pequeños. Sí. En este caso preguntarte también, dentro del yoga, el yoga flow, si bien vos decías es un espacio de sanación, los marcabas los ejes fundamentales quizás, yoga, yoga flow, puntualmente hacia dónde va a trabajar. Bueno, el yoga flow justamente va a trabajar en eso, en la fluidez del movimiento acompañado de la respiración. ¿Qué beneficios me da esto? Y, bueno, de por sí ya el tema de la elasticidad en el cuerpo. Bueno, conectar con la respiración porque la verdad que hoy en día uno respira porque respira y no se da cuenta del poder que tiene la respiración y de cómo el cuerpo a veces con las exhalaciones puede ir soltándose, aflojándose y bueno, y estar en ese momento presente de la aquí y ahora donde sucede la clase, el propio cuerpo. Exacto. Bueno, ahí vamos viendo en pantalla también imágenes que han salido por fuera del espacio específico de Om Shanti, eligiendo algunos espacios públicos también para distintas disciplinas. Sí. Me parece que esas han sido Meli, así que después vamos a charlar de eso. Y ahora sí, Andrea, preguntarte a vos cómo llegaste a Om Shanti y cuál es el aporte que haces en este espacio a través de la coordinación de las disciplinas. Bueno, a Om Shanti llegué escribiéndole a Meli, así que ella me abrió sus puertas, o sea, las puertas del espacio y estoy muy agradecida por este equipo tan maravilloso, ¿no? Lo que se dicta, o sea, lo que dicto son clases de Ajata Vinyasa Yoga, que está abierto también para todos, para todas y todos, ¿no es cierto? Y para todas las edades. Con Ajata es un método muy pausado, donde las asanas es a través también de la respiración. ¿Qué es las asanas? Las asanas son las posturas. Por eso es más pausado, porque en una asana se mantiene la postura. Y lo que yo particularmente trabajo es observar a las chicas y lo que necesitan ellas. Porque no solamente trabajo con el cuerpo y con la mente, trabajo con el alma. Entonces vamos trabajando a través de meditación, que se genera en la clase, al principio y al final, con mudras, que son gestos, ¿sí? El chin, bueno, y otros más. Se trabaja también con mantras, con villamantras, ¿sí? Que son sonidos para armonizar los chakras. A través de la observación yo planifico la clase, ¿no? Y es hermoso cómo van logrando la flexibilidad. Porque dice, no tengo flexibilidad, no. La flexibilidad parte de estar bien en armonía con el cuerpo, la mente y el alma. No solamente el cuerpo. Uno puede ser muy flexible, pero hay postasanas que no van a salir. Entonces... Pero quizás hay que estar flexible de pensamiento. Sí, es un equilibrio, es una armonía, ¿no? Porque el equilibrio tampoco se mantiene. Siempre es armonía. Armonía con los chakras, armonía en el cuerpo. Estar en el aquí y ahora. Esto se trabaja mucho. Estar en el aquí y ahora presente. Atención plena, ¿sí? A través de la mirada, mirada interna, mirada externa. ¿Hacia dónde apunto mi mirada? Porque cuando, por ejemplo, les digo, bueno, miren las rodillas, no es solamente mirar las rodillas. Es sentir, sientan. Es necesario que sientan dónde duele, dónde molesta. Para poder trabajar y sanar, ir sanando. Es un proceso, son procesos. Exacto. Son procesos. Nada se logra en el instante. Todo es un trabajo minucioso y muy interno. Y eso es maravilloso. Porque en un mes, yo le contaba a las chicas, yo veía cómo esa persona iba... O sea, las alumnas van logrando su objetivo, ¿no? Ya sea económico, verlas a ellas bien, con flexibilidad. Es tan hermoso, lleno de magia. El yoga no solamente es una asana. El yoga es una filosofía de vida, es un camino de vida. Porque en esto de meditar, de estar en la atención plena, en el día a día, por ejemplo, ahora nosotras estamos haciendo eso. Atención plena con tus preguntas. Con brindarte la mejor respuesta que salga del corazón y que llegue a todos. Entonces, eso es atención plena. Y en este caso sos un puente para que las personas puedan acceder a estos beneficios. Que si bien vos sos la facilitadora, también hay que poner de una para que esto suceda y comprometerse y estar dispuesto también a que todos estos cambios... Porque muchas veces quizás va a aparecer el dolor, que hay que agradecerlo, por supuesto también, porque quizás lleva a encontrarse con estas soluciones que ustedes dan. Con las emociones. Hay que trabajar las emociones. Y a propósito de esto, también tenés una formación integral, que si querés nos podés contar, además de lo que puntualmente anteriormente describías. Bueno, me formé como terapeuta holística, que se trabaja el estrés y el distrés. ¿Qué es el distrés? El distrés es un estrés crónico. Así que el estrés, digamos que es algo momentáneo. Sí. ¿Y cuándo se convierte en crónico? Cuando viene sucediendo a través del tiempo y no podemos percibir la emoción que lo genera y se va haciendo cada vez más estar en eso inmerso y no poder ver la luz. Todo pasa por las emociones. Por eso yo insisto mucho en sentir. El ajata es el sentir. En esto de ser terapeuta holística me permite implementar herramientas como Reiki, como tarot evolutivo. ¿Qué es eso? El tarot evolutivo, yo trabajo con el tarot de Egipto, de Egipcio, y en una sesión de... A mí me encanta porque puede durar una hora o tres horas y se trabajan regresiones a lo que pasó de pequeño. Con una sola pregunta se destapan muchas cosas porque son emociones que están en flor de piel. No es que yo leo lo que dice nada más. Yo trabajo con tu alma. ¿Sí? Y bueno, es igual que en los registros acá, chicos, flores de Vash, siempre trabajamos con el alma. Y en yoga también se trabaja con el alma. Y es algo emocionante porque la persona sale renovada, al igual que en yoga. ¿Sí? De cada sesión sale renovada. Y del yoga también. Ella lo experimenta, Tati. Y bueno, es un baile, es un proceso. Todo es proceso. Son procesos largos como la vida. Y todo tiene belleza inesperada, pero no todo es color de rosa. Entonces, bueno... Ay, me encantó. Todo tiene belleza inesperada, pero no todo es color de rosa. No. No hay color de rosa. Ay, me encanta. Porque la vida no es color de rosa. Sí, no. Es que si no, no podríamos quizás valorar eso todo tan bueno si no tuviéramos también las otras cuestiones. Que también es cómo uno interpreta o vivencia eso. Que te va a causar dolor, un estrés, algo que te impacte de que no es la mejor manera. Bueno, pero ¿cómo reaccionás vos ante eso también? Sí, sí. Lo importante creo que destacar es que siempre lo que tratamos de construir es espacios seguros. Son espacios seguros, espacios amorosos donde más allá de la formación que tengamos cada una, siempre lo hacemos desde el corazón y desde el amor. Porque bueno, cada uno tiene sus propias sombras, sus propios procesos, sus propias historias. Entonces, es bueno, te acompaño y es válido la emoción. Vos hoy hablabas de esto de las regresiones, que justamente hay una película, una serie en Netflix, que me parece que también ha permitido acceder mucho más a esto que se comenta, que me parece que más gente logra adherir o permitirse decir, bueno, a ver, no me guío únicamente por esto, pero es una herramienta más para comprender. Y bueno, justo respecto a esto, estoy leyendo un libro de regresiones de Brian Weiss, que es un psiquiatra. Bueno, exactamente. Y en este caso, diríamos, ¿no? Es creer o reventar y confiar. Exacto. Después es una herramienta para entenderlo, si se da o si no se da. Y en esto de las regresiones también te encontrás con vidas anteriores, que tal vez en lo cotidiano vos no te pones a través de la meditación y lográs eso simplemente, quizás. Sí se logra también. A un nivel ya avanzado. Exacto. O sea, recién inicia, quizás no tanto. Pero bueno, quizás nos encontramos incluso, más allá del conocimiento del ser actual, con todo el integral que lo conforma, con eso que se fue en algún momento y que también tiene su marca en nosotros. Sí, pero cuando estás en el camino, como en tu caso, que estás leyendo el libro, no hay vuelta atrás y tu evolución va a ser mayor. Yo sé por qué te lo digo. Y cada cual, como siempre decimos, va experimentando lo suyo. Yo vengo teniendo mis experiencias y confío. A ver, soy curiosa, también no creo ni descreo en un montón de ámbitos, en lo que está explícito, en una noticia. Bueno, nosotros tenemos que indagar, 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 pero creo que me ha servido y cada cual tendrá sus herramientas, por supuesto. Algunos seguirán con la psicología y se puede complementar con esto. Otros encuentran en esto quizás la respuesta o el camino para esa solución. Pero bueno, eso es tema parte personal que ya voy a ir con las chicas de Om Shanti porque ya me convencieron. En este caso, pueden contactarse con ustedes, con un espacio o número integral, redes integrales, para poder solicitar algún turno. Y quizás, si les genera duda y quizás dicen, ay, pero voy, no voy, me da cosa. Bueno, consulten que, como ellas decían, es un lugar abrazador, donde se respeta también tu posibilidad, tu habilidad, tu capacidad. Y también, más allá de cómo te va a salir la postura en sí, en esa apertura de tu ser que vas haciendo. Es que nosotros también, más allá de que uno es profesor y va alimentándose en esto de estudiar, también en la práctica, porque es una práctica en conjunto. No es que yo soy más que alguien o que tengo todo este... Porque estudié tanto o sé más... No, no sé más que nadie. Yo solamente sé más que yo, que ayer o que hace un ratito. Yo siempre digo que todos somos maestros de todos. Entonces, y siempre nos estamos despejando. Con el alumno, con el colega, siempre. Y somos aprendices eternos. Es más, hasta cuando nos vamos, también seguimos aprendiendo. Nuestra alma sigue aprendiendo. Y esto está el hecho de observar. ¿No? Observar, aprender a observar. Muchos dirán, ¿cómo? Es observar como en el colgado. ¿El colgado qué hace? Hacer un paso al costado. ¿Sí? Para poder observar. El colgado mira desde abajo. Bueno, nosotros debemos dar un paso al costado para poder observar. Muchos decimos, la intuición. Sí, la intuición vale muchísimo. Pero si no aprendes a ver más allá, con empatía, con pasión y amor, no lográs nada. Y Onyanti brinda esa posibilidad. Porque todos somos iguales. Y abrazamos, como decía hoy. Sí, y hay que descubrir esa capacidad de que todos tenemos nuestra lucecita. Sí, todos tenemos dones. Sí. Todos. Como tenemos oscuridades, tenemos luces y tenemos dones. ¿No? Y esto es el poder observar e ir observando cada vez más. El percibir. ¿Sí? Hago así porque es el percibir, es lo que se siente en el cuerpo. Esa piel de gallina. Y descubrir también que nos nutrimos unos de otros. Exactamente. Es retroalimentarse en la escucha del otro, de lo que te cuenta, de que bueno, de que te espejas o no, pero bueno, es escucha activa, estar abierto. Y una cosa lleva a la otra y está buenísimo porque es sanador, compartirse. Exacto. Y no dejarse llevar por lo que uno dice o uno experimentó. No. Invitamos a que vengan a experimentar, a que sientan con todo, con Barres, con Tati, con el profesorado, bueno, con muchas cosas más que hace Inca, con Ajata. Que experimenten, siempre experimenten, no se lleven por nadie. Igual vos, estás leyendo ese libro, perfecto. Seguí experimentando, abrite, con el corazón. Es así. Por supuesto, seguirían muchas preguntas y muchas charlas, pero en el día de hoy, como dijimos, tenemos otras dos voces que forman parte de Om Shanti. Así que les agradezco enormemente por su tiempo, por lo que han expresado. Y si me permiten, las voy a volver a invitar próximamente para profundizar aún más. Y si quieren, hasta en vivo podemos hacer algo para que el público no se asuste y que se anime y se desafíe a tener también estas experiencias. Así que, gracias. Nosotras vamos a ir con Eli desde los controles, hacia donde indique, seguramente, una breve tanda para que inmediatamente se acomoden nuestras próximas invitadas, también integrantes del equipo y compañeras de Andrea y Tatiana. Así que, avanzamos y ya volvemos con más voces femeninas de la A a la Z. Bettina es una figura joven de recambio generacional y una verdadera oportunidad para avanzar en la representación política en la provincia de Santa Fe mejorándola. Nosotros asumimos, por supuesto, el compromiso de trabajar por los santafesinos. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web, quierovertv.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y La Región. Miranos en vivo por Facebook, VerteBGS y por nuestra web, quierovertv.com Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Seguinos en Facebook y Twitter, VerteBGS. También por YouTube, VerteB Venado GS. Y en Instagram, VerteB.TV. Y así seguimos avanzando, porque nos quedan ya los últimos minutos, pero vamos a aprovecharlos con las invitadas de esta tarde, y como lo mencionábamos y reiterábamos, otras integrantes de Om Shanti, en este caso Melissa Luciani, Inca Alom, que nos van a estar contando también, como hicieron Andrea y Tatiana recientemente, de qué se trata su aporte, qué otros espacios abren, para que si ustedes desean, puedan acceder y son facilitadoras de esto. Gracias a ambas, gracias por toda la consideración. Y me venía guardando una pregunta, ¿qué significa Om Shanti? Om Shanti es un mantra que significa paz universal, es un mantra universal que nos lleva a la paz, a la armonía, a la tranquilidad, a la conexión con nuestro interior. Meli, y sabemos, porque lo hemos charlado con vos con anterioridad, desde los espacios de la danza, ya sea en el ámbito municipal, la coordinación que haces en los distintos espacios, pero ¿cómo llegaste a esto también? ¿Desde hace cuánto que te iniciaste con esto? Bueno, yo me inicié con mi maestra formadora Inca, en pandemia, plena pandemia, empezamos a estudiar, así que no, feliz, y a partir de ahí comienza el camino, cuando vos arrancares el instructorado, primero siempre decís, ay, no sé si voy a dar clases, ay, no sé, te da un miedo, y terminás el instructorado y decís, quiero dar clases, me voy a animar y empiezo. Claro, poder acercarle y facilitarle a otros eso que vos también pudiste experimentar. Exacto, sí, por eso siempre el que me pregunta por el instructorado, particularmente yo digo que lo hagan, más allá de que después den clases o no, pero para uno, porque sirve para uno realmente, es un antes y un después, una vez que empezás con yoga y te cambia, te cambia la vida, la forma de vivir completamente, por eso es una filosofía de vida. Exacto, y en tu caso, Nomjanti, ¿qué aperturas de espacios haces? ¿Qué disciplinas estás dando? Disciplinas, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que son todas bien desestructuradas. Sí, yo te cuento que Omjanti lo armé, porque anteriormente yo había empezado a dar clases de pilates bar, que es un método que se llama método bar, yo le puse pilates bar, porque dentro de la clase mía también trabajamos técnicas de pilates mat, no solo de bar. ¿Qué es el pilates bar y el pilates mat? Pilates mat es solo trabajo de técnica de pilates en la colchoneta, sería, la mat es colchoneta. Y pilates bar es el método bar que nosotros, yo digamos que le puse como una marca, digamos, un nombre particular, le puse pilates bar, porque yo dentro de la clase hago técnica de bar, técnica de pilates mat y al finalizar técnica de yoga, que es en realidad lo que incluye el método bar. El método bar agrupa esas tres disciplinas. Así que particularmente estoy brindando esas clases que las comencé primero viendo, porque fue lo primero que estudié después de danza, viendo a ver qué pasaba y luego continué con yoga y luego continué con esferodinamia. ¿Qué es la esferodinamia? Esferodinamia es una clase que trabajás toda la clase con una pelota, con una esfera bien grande y hay diferentes estilos dentro de la esferodinamia, tenés esferofit, fitball, son como clases más gimnásticas con la pelota y vas trabajando las diferentes partes del cuerpo, haciendo diferentes posturas, ejercicios con la esfera. Es toda una clase entera con la esfera. Bueno, entre todo lo que me fuiste detallando, que muchas gracias por eso, la verdad que muy bien la producción del detalle, cristaloterapia. Ay, yo sabía que me ibas a preguntar de eso. Y a mí me queda la duda, aunque sea algo breve, porque como siempre decimos, cualquier entrevista con cualquier usualmente profesional o que brinda algún servicio, es una apertura breve del telón, después hay que ir a la consulta, a la clase, al taller para poder sumergirse y descubrir aún más. Así que al menos algo superficial. Bueno, te comentamos un poquito, porque también en el espacio se brinden diferentes terapias holísticas, como dijo André, Inca, que ya te va a contar sobre lo que hace. En mi caso particular yo hago masajes con piedras calientes, también Reiki Usui y cristaloterapia, que es una técnica que se trabaja con un péndulo de cristal y cristales a través de los chakras, es un método de sanación también. Y bueno, vamos trabajando todo lo que esté necesitando el paciente cuando llega. Bien. Y yoga, ¿cómo se menciona? Yoga Lates. Ese. Yoga Lates. Digo, ¿será Yoga Lates o Yoga Lates? No. Yoga Lates o algunos les dicen Yoga Fit también. Claro, que la menciona Yoga. Pilates Yoga. Sí. Es una clase de Yoga donde se combinan ejercicios de pilates en el medio, pero sin dejar de ser la clase típica de Yoga que también tiene, digamos, trabajo de respiraciones, meditación, relajación. ¿Cuál es la importancia de la respiración? Porque hoy nos decía Tatiana que respiramos por el simple hecho de respirar. Ahí hay. Bueno, vamos con Inca. ¿Pasa ahí? Inca Fernández Long. En este caso, a ver, sabemos que debemos respirar y que surge afortunadamente de forma involuntaria, o sea, sucede y ya, digamos, de forma directa sucede. Pero ¿cuál sería esa importancia de esa respiración consciente? ¿Qué beneficio nos daría? ¿Y cuál es la técnica de respiración consciente que se puede tener más allá de, al estar haciendo una clase, quizás de forma permanente, una vez que agarras el hábito? Exacto. Bueno, la respiración nos ayuda básicamente también a cambiar estados de ánimo y emociones, ¿sí? Y de hecho, bueno, nosotros siempre cuando dictamos en el módulo de formación el tema respiración, lo primero que les hacemos como visualizar a las personas es que observen a los bebés cuando nacen, que observen cómo respiran por nariz, al abdomen. Esa sería la respiración con la que naturalmente nacemos y que luego, a través de distintas disciplinas o cuestiones sociales, esa respiración se va enviciando y de alguna forma se va modificando. Ya no respiramos tanto por nariz sino por boca, ya no respiramos en el abdomen sino en el pecho y todo eso nos genera ansiedad, estrés, que comentaba también nuestra colega. Entonces, a través de enseñar cómo reeducar esa respiración que siempre decimos, es como volver a enseñar a respirar de la forma en que los bebés respiran, o sea, cómo nacemos ya respirando correctamente. Nosotros educamos a través de las clases a que vuelvan a tomar conciencia de que la respiración es por nariz porque el órgano que está preparado para respirar es la nariz y no la boca, se maneja otra energía por la boca, ¿sí? Y aprender a dirigir la respiración al abdomen, ¿sí? Respiración abdominal, eso es lo primero que enseñamos en yoga. Porque la respiración abdominal hace que los pulmones se llenen desde la base, completos, y de esa forma aprovechar más la capacidad pulmonar, además de todo el beneficio, digamos, emocional de calma, por ejemplo, que nos puede favorecer esa respiración particularmente, ¿no? ¿Respiramos por ambos orificios nasales o quizás hay alguno que tendría que ser de alguna manera mejor o diferente? Bueno, esa pregunta está buena. Por supuesto que depende de la fisionomía de cada uno y de si alguien tiene una patología en particular, pero si respiramos por ambas fosas nasales normalmente, lo que sí ocurre a lo largo del día es que el flujo del aire va cambiando a lo largo del día. Y eso lo podemos llegar a notar en cuestiones de que en algún momento del día podemos estar más cansados, ¿sí? O al revés, o más activos, ¿no? Porque nuestro lado derecho, esto corresponde a todo el sistema energético llamado NADIS o canales de energía, ¿sí? Que conectan con todos los centros energéticos. Bueno, para explicarlo, digamos, fácil, el lado derecho simboliza todo nuestro lado solar, activo, caliente y masculino y el lado izquierdo lo contrario a eso, ¿verdad? El lado lunar, femenino, frío y el que nos calma. Y teniendo en cuenta eso, ese sistema energético es que, bueno, otra de las técnicas que enseñamos en nuestras clases de yoga se llama pranayama, que es el control de esa energía, el control de nuestra energía vital, que se puede hacer a través de la respiración o de un montón de otras técnicas, desde el sol, desde nuestra alimentación, desde las posturas o ejercicios que hagamos, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir manejando y, bueno, es una de las técnicas que aprendemos, que enseñamos en las clases y en la formación. Y en este caso, ¿notan que cada vez más gente se acerca, ya sea para tomar las clases a modo de hábito personal o para la formación del aprendizaje? Sí. Sí. Sí, sí, por suerte sí. Sí. Hay mucha gente, si bien, bueno, por ahí estamos de acuerdo en que hoy en día estamos en una circunstancia un poquito particular en general, ¿no? Por cómo todo lo social. Pero sí a lo largo de los años podemos ver cómo todas estas disciplinas se han difundido más y que son más conocidas y ya no te miran tan raro cuando decís, soy profe de yoga o practico yoga. Antes era como que te decís, ¿y eso qué es? ¿no? Hoy en día ya decís yoga y la gente te dice, ah, mirá, qué lindo. Y una disciplina que sí existe hace tanto. Exactamente, milenaria, milenaria. Sí, sí. ¿Con qué inquietudes llegan quienes llegan a Om Shanti para poder acceder a lo que ofrece Meli, Inca, Tati, Andrea? ¿Por qué llegan? En mi caso particular yo creo que mucha gente llega por el boca en boca porque una amiga empezó y le dice venían a las clases que están buenas. ¿Y como objetivo personal o inquietud? Sí, pero yo hablo particularmente más a nivel físico por el tema de lo que es Pilates a nivel salud corporal por su columna vertebral, para trabajar culturas, para trabajar flexibilidad. Y a veces también porque, bueno, ven las redes sociales y les entusiasma lo que ven. Entonces ahí empiezan a preguntar, che, me gustaría probar la clase. Pero particularmente lo que nosotros siempre tratamos de ofrecer en el espacio es eso. Yo siempre dije, un lugar para ser feliz. Entonces, que la gente llegue de una forma y se vaya bien. Vamos a apoyar, perdón que interrumpa, el Mica acá porque quizás está haciendo alguna interferencia y por supuesto queremos escuchar al aire también que salga bien. Así que un lugar para ser feliz nos decían. Exacto. Sí, un lugar, nosotras decimos que es un lugar para ser feliz porque ese es nuestro objetivo, que la persona llegue y se vaya a esa puerta feliz después de su clase. ¿Y la formación en qué consiste? ¿Cómo se da? Y la formación la dictamos ya en verano hace más de 10 años y actualmente ya hace un par de años que estamos físicamente en Om Shanti. Se dicta un sábado al mes, es toda una jornada, por la mañana y parte de la tarde, en donde se dictan clases teóricas, técnicas y prácticas. Y de todas las técnicas de yoga que les transmitimos para que luego aprendan cómo organizarlas o diseñarlas de alguna forma para luego dictar una clase de práctica. Se la preparan las personas para ser instructores y poder dictar, tener herramientas para saber en qué, digamos, momento de la clase ubicar tal o cual técnica. Desde la respiración, las posturas, el pranayama, la meditación y la relajación, por ejemplo. Vamos desarrollando todos esos temas y más porque también vemos, por supuesto, anatomía, la teoría de los chakras o centros energéticos, vemos a Yurveda. Así que es muy completa y como Meli mencionaba recién, como uno por ahí empieza, a mí misma me pasó también hace ya 15 años que empecé mis primeras formaciones, digo, a raíz de mis primeras clases, digo, qué lindo tener este conocimiento para mí misma, para de pronto no tener que depender de una profe y poder yo misma darme mi clase. Voy a formarme, voy a ser mi instructorado y por lo que voy viendo a lo largo de estos años, mucha gente empieza con eso, con esa inquietud. Dicen, no, yo voy a hacer el curso para mí. Y después la mejor parte arranca cuando empezamos a dictar clases porque vemos cómo tenemos esa herramienta para hacerle bien a las personas. Es maravilloso. Y que seguramente la otra persona también te ayudará o te va despertando otros desafíos u otros aprendizajes que tuviste que quizás con vos ponés o no en marcha y que quizás otro te hace poner en marcha. Sí, sí, es así. Uno, es como decía Andrea, en la práctica uno mismo también va aprendiendo, va estudiando todo el tiempo. El aprendizaje más grande viene cuando empezás a dar las clases al alumnado, ¿verdad? Por eso, esa es la otra parte de la formación, cuando uno ya se larga al escenario, por así decirlo, ¿verdad? Para acceder a todas estas terapias que fuimos charlando con nuestras dos invitadas anteriores de Omjanti y con ustedes, siempre está orientado quizás a hombres o mujeres, pero desde determinada edad o también hay un espacio para los más pequeños. No, por el momento clases para niños no tenemos, siempre adolescentes hacia arriba, sí, pero niños chicos no. Por ahora no, pero bueno, sí, están dentro de las especializaciones de los cursos, formación en yoga para niños, yoga para embarazadas, también se estuvo dictando y se va a retomar prontamente. Vamos a repetir, por favor, las redes sociales, número de contacto, ya sea personal individual o de Omjanti, que ahí van a poder llegar, según la inquietud que tengan, van a encontrar un abanico de posibilidades y después ustedes verán hacia dónde orientan a la persona que consulta. Sí, podemos invitarlos a que pasen por nuestro Instagram, que es Espacio Omjanti y bueno, ahí nos pueden ir escribiendo y nosotros vamos pasando los contactos de las distintas profes por las clases que quieran tomar o las terapias que quieran realizar. Bien, bueno, vamos a agradecerles una vez más enormemente y por supuesto hasta la próxima entrevista y nos vamos a despedir con ustedes, si mi compañera Eli desde Controles me lo confirma por cucaracha, confirmado, así que vamos a despedirnos en este caso con Meli Luciani, Incalón, ya tuvimos la palabra también de Andrea y de Tatiana, integrantes en sus diferentes disciplinas que algo de similitud tiene y el objetivo final es el bienestar integrado.